Esta canción se llama Canción de Amor para los Enamorados Chévere Salsita romántica para que la apriete Mi poema solo es el resultado de la pena presente en mi corazón porque ha caído pero no le importa nada sufrirá porque sabe que sufrir es amar por eso quiero que me digas si es verdad o si es mentira que me hables frente a frente yo no voy a retenerte por eso quítame la duda si amarte es una locura pues que cuenta no te has dado que de ti yo estoy enamorado bonito con amarte de María de Granita yo te darías el sol que es la canción que me estrella que es la canción que es más hermosa sale de mi corazón como una flor yo te regalo hasta un beso y hasta me muero por eso y lo más bonito que compuse para ti mi vida mía fue esta canción yo te regalo hasta un beso y lo más bonito que me duele y lo más bonito que me duele que no me lo sé yo te regalo rivo rivo yo te regalo Yo soy rapideño, hijo, con el mismo swing de siempre. ¡Vaya! Yo esta noche te escribí la más bonita canción para ti, para que te llegue a amar y te enamoraste de mí. Amor, 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 te va a amar y a una estrella en esta niñita. Pero no tengo dinero, no tengo nada, te regalo mi corazón porque sabes que te quiero amor. Yo soy rapideño, eres para mí, porque será que tú no vienes a mí. Un poema y una flor te doy de mi corazón. Tiene la canción de amor, la más bonita canción para ti, para que te llegue al alma y te enamoraste de mí. Amor, 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 amor. Tiene la canción de amor, te va a amar y a una estrella en esta niñita. Tiene la canción de amor, yo te daré, niña hermosa, un jardín de rosa. Tiene la canción de amor, yo te daré, niña hermosa, un jardín de rosa.